Bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, la libertad de expresión y el periodismo en Nicaragua han cumplido una década de asedio. Y para hablar del contexto en el que se ejerce la profesión, hoy nos acompañan en el estudio Álvaro Navarro, director de Artículo 66, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua y periodista de Radio Corporación, Gustavo Hermúdez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Álvaro, es una década, o 11 años más bien, de agresiones físicas, bloqueo informativo oficial a los medios de comunicación, intimidación, acoso y hasta espionaje. Vos has lanzado este nuevo proyecto de periodismo, estás tratando de desarrollarte en lo que es el periodismo digital en redes sociales. ¿Cómo ves el futuro del periodismo tomando en cuenta este contexto, estos 11 años de asedio? En términos generales, los periodistas estamos básicamente contra la pared, ejerciendo periodismo en medio de una serie de dificultades que tienen que ver sobre todo con el bloqueo, la decisión que tiene el sistema político, que tienen las instituciones de este país, de cerrar en principio el acceso a información de parte de los periodistas. Sobre todo también las afectaciones pasan por el tema económico, pues es la asfixia en términos publicitarios, es la presión a los empresarios incluso para que no se pauten en medios independientes, en medios como Confidencial esta semana y con nosotros con artículo 66. Pero también hay otro tema, pues que tiene que ver con la autocensura, producto del temor, de las amenazas, de la persecución, del espionaje, de saber que de repente en una llamada telefónica a una fuente escuchas ruidos de grabaciones y cosas que de alguna manera a uno como periodista lo intimidan, pues porque tenemos que decirlo. Es decir, hay una labor de intimidación, de persecución, de la que uno al final no sabe que tantos resultados negativos puede tener para los periodistas. Entonces tiene que andar siempre cuidándose, pues no solamente ejerciendo el periodismo, haciendo entrevistas, publicando noticias, sino también tener que andarse cuidando la espalda porque nunca sabes de dónde te puede venir una pedrada, por lo menos una pedrada. Gustavo, otro de los temas que ha caracterizado este asedio a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en Nicaragua, al ejercicio en sí del periodismo tiene que ver con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Nicaragua. Hay dos grandes grupos que son la familia Ortega Murillo y también el empresario Ángel González. ¿Cómo ha afectado al periodismo esta concentración? Bueno, nosotros tenemos que aprender de las experiencias del pasado. A propósito de los 40 años de conmemoración del asesinato del doctor Pedro Jaquín Chamorro Cardenal, yo creo que su legado está vigente porque Pedro denunció precisamente lo que hoy está viviendo la Nicaragua de los años 2018. Y esto creo que los periodistas tenemos que retroceder a ese pasado, porque aquí se hizo una lucha contra el somocismo, y puedo mencionar que en ese entonces, cuando era muy férrea la dictadura, se hacía uso de las famosas comunicaciones o periodismo de catacumbas. Hoy hemos entrado prácticamente en la misma situación. Esta catacumba ya no necesariamente tenemos que utilizar las iglesias, círculos de amigos para informar, para romper precisamente ese monopolio del cual hoy está en manos de este poder económico. Entonces, yo creo que es un reto también, porque la tecnología ha puesto en nuestras manos una herramienta muy avanzada y que eso pues le tiene miedo al régimen. Entonces, yo creo que no hay que ponerle mucho, mucha mente, digamos, al tema de que si son dueños de medios, de comunicación, cadenas de televisión, yo le llamo las cadenas mediáticas del gobierno, porque hoy estamos en otro contexto. Así como el contexto represivo contra los periodistas y medios independientes está vigente, entonces nosotros también tenemos nuestras propias armas. Lo único sí que necesitamos es tener el conocimiento para su aplicación y romper precisamente ese cerco que nos ha atendido el orteguismo en Nicaragua. Sin embargo, Álvaro, lo que está recibiendo la mayoría de la población que excede, posiblemente no a recursos como el internet y las redes sociales, sino que mira televisión abierta o escucha las radios ligadas al régimen, está recibiendo información edulcorante, poco crítica, y todo lo que tenga que ver con loas al gobierno. Sí, es decir, el gobierno creo que se equipó con una gran estructura mediática de televisión, de radio, precisamente para emitir propaganda, pues y además tratar de enfocar el tema banal en lugar de los temas informativos que efectivamente tienen importancia, pues, y lo podemos ver en los últimos meses. Entonces, mientras hay una demanda generalizada, que por suerte, como decía Gustavo, está en las redes sociales, pues, y podemos de alguna manera mantener por ahí la información viva, la demanda de doña Elea Valle, por ejemplo, la ciudadana de la Cruz del Río Grande, que está exigiendo que le devuelvan los cuerpos de sus hijos para darle sepultura dignamente, el gobierno está siempre hablando de parques o de diversión o centrando el debate en cosas banales, como que si una misa se separa de su esposo y se involucra con algún hijo de la pareja de gobierno. Entonces, ese tipo de discusiones que al fin de cuentas terminan siendo vanas, son las que al fin de cuentas están centrando la información que también nos dan esos medios de comunicación. Es decir, entonces están centrados en que si no es propaganda partidaria y de loas, como decías, a la pareja presidencial y a proyectos propagandistas del gobierno, está centrada en la banalidad, en los temas frívolos, pues, que de alguna manera distraen la atención sobre aspectos importantes, sobre demandas, sobre reclamos que tiene la gente en las calles, sobre protestas sociales por agua, por ejemplo, en algunas comunidades que se ha visto en los últimos días, y también la atención de los medios de comunicación es bastante limitada, sobre todo en medios como la corporación, quizás la prensa, o Confidencial, o nosotros en Artículo 66, que estamos siempre haciendo el esfuerzo de poner la problemática de la gente en el medio, pues, y sobre todo, como digo, en las redes sociales, aprovechando las ventajas que nos da el Internet, que todavía está fuera del control gubernamental. Gustavo, hay un tema que llama la atención dentro de las discusiones que tenemos los periodistas, y es el rol que juega la asociación de periodistas. Hemos hablado aquí del tema, Árvaro mencionó la autocensura, también la censura oficial, el espionaje, esta persecución a determinados periodistas, a medios de comunicación, ya en el 2008, desde el inicio, el gobierno marcó la pauta, asaltando la redacción de Confidencial. ¿Cuál es la posición de la asociación frente a estos hechos y cómo trabajan ustedes para defender los derechos de los periodistas y ese valor supremo que es la libertad de prensa? Bueno, precisamente en el mes de diciembre inauguramos el Centro Nacional de Denuncias contra la Libertad de Expresión. Es una iniciativa que surgió en una conversación con el secretario ejecutivo de la CIP, el señor Ricardo Trotti, y nos ha sido una sugerencia de que países como Nicaragua, donde la libertad de expresión precisamente está en peligro, está en riesgo, era necesario crear un Centro Nacional de Denuncias. Y está apadrinada por dos organizaciones que tenemos, pues, incluso un convenio de trabajo, como es la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, que dirige el licenciado Álvaro Leiva Sánchez, como también la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que tienen conexiones directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? No ha habido una institución que presente las denuncias debidamente documentadas. Entonces, no le hemos abierto, como dicen, el expediente a este gobierno en el tema de la libertad de expresión. Y ese es un paso que nosotros hemos dado y que yo estoy invitando a los colegas periodistas de todo el país para que se acerquen a nuestra asociación. Tenemos un abogado permanente, ¿verdad?, que está recogiendo todo este tipo de información que la necesitamos porque vamos a demostrarle al mundo que en Nicaragua sí realmente se irrespeta, se viola el derecho fundamental como es la libertad de expresión y que este gobierno, pues, con situaciones mediáticas, ¿verdad?, está tratando de tapar el sol con un dedo lo que le está pasando al periodismo independiente. Álvaro, ¿vos te sentís como periodista y como ahora director de un medio de comunicación identificado con la labor que ha hecho la asociación? Mira, particularmente de la asociación de periodistas yo conocí sobre esta iniciativa que menciona Gustavo de este centro de denuncias, pero tampoco no siento, ¿verdad?, que sea como el mecanismo para poder enfrentar la represión y el abuso del gobierno. Pues ya tendrá que decirnos con el tiempo la asociación de periodistas, el principio, ¿qué tantas denuncias logran documentar y qué tanto impacto va a tener efectivamente en el régimen? Pues para poder tratar de respetar la ley y respetar el trabajo de los periodistas. Hasta ahora el gran problema es que no hay, en principio, un esfuerzo común de asociaciones, pues también hay otra que es más sindicato blanco que otra cosa, pues la UPN, con la cual tampoco me siento identificado. Yo quiero decirlo que no soy miembro de ninguna organización de periodistas ni de colegio de periodistas y es precisamente porque desde el inicio me parece que han mostrado más la característica de ser una organización muy pequeña, pues muy un club y no tanto una organización beligerante que incluso pueda convocar a las calles, a ninguna de las organizaciones, para efectos de reclamar ni tampoco he leído pronunciamientos serios que puedan de alguna manera aglutinar los criterios de distintos periodistas, miembros o no de organizaciones cuando ocurren las demandas. Porque a mí me da el temor que siempre seguirlo diciendo, da la impresión como que somos una isla con la cual no nos conectamos el resto. Y quiero mencionar que hace algunos meses, incluso Carlos Fernando Chamorro llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de denuncias plenamente sustentadas sobre abusos a la libertad de expresión en Nicaragua, sobre el tema de la concentración de medios de comunicación. Y no ha pasado nada, pues también porque los organismos regionales creo que están como un poco expectantes a qué es lo que pasa en el país para al final saber en qué momento van a emitir un comunicado. Pues si es el Colegio de Periodistas, también es una organización totalmente vacía, sin ningún contenido. Y que tengo que decirlo, pues recientemente supe de unas protestas que tenían y es nada más por un fondo que les da la Lotería Nacional al Colegio de Periodistas. Pues lo que a mí me resulta, pues lamentable que no se los den, porque también es una violación a la ley, pero me parece limitado su esfuerzo de reclamar por un fondo cuando durante estos últimos años han pasado básicamente en silencio frente al abuso. Pues ocurre que de repente a un colega lo sacan de una institución a empujones o expulsan o prohíben el acceso a instituciones como la Policía o el Consejo Supremo Electoral a periodistas de determinados medios de comunicación y ninguna organización emite ni siquiera un pronunciamiento. ¿Qué opinas, Gustavo, sobre estos señalamientos? Bueno, sí, Álvaro tiene razón en ese sentido, pero acordémonos de que lamentablemente el tema de la división de los periodistas y los medios de comunicación ha sido un problema político. Entonces, estamos identificados, por poner pues como ejemplo, Álvaro está en la línea del periodismo no militante. ¿Por qué? Porque la asociación de periodistas surgió precisamente por esos problemas de fondo que son políticos, ¿verdad? Que nos querían meter a todo el periodismo en un solo saco, en una sola militancia y surgió la necesidad de decir no, no podemos hacer periodismo militante, tenemos que salir. Y por supuesto, pues lo que le pasa a los medios independientes también le pasa a la asociación. O sea, los empresarios o gente que pudiese tener la valentía de apoyar este tipo de organizaciones, los mismos periodistas tienen miedo porque tienen precisamente ese temor de que esta organización, después el gobierno los vaya a tildar, que son adversarios al gobierno, que no les dan publicidad. O sea, una serie de limitaciones que no permite el desarrollo de instituciones como las nuestras. Estamos queriendo precisamente con este Centro Nacional de Denuncias de ir cambiando esa ruta, esa imagen que hemos tenido durante estos últimos años y yo creo que si nos sumamos y hacemos el esfuerzo, creo que podemos llegar a ser una institución respetable. Álvaro, nos queda poco tiempo, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones como periodista activo, como director de un medio de comunicación frente a este contexto adverso para la libertad de prensa, la libertad de expresión y para los periodistas en Nicaragua? Es decir, Gustavo mencionaba todo el trabajo valiente que hizo Pedro Joaquín Chamorro en su tiempo frente a la dictadura. Es cierto que no estamos frente a una dictadura militar como fue la de Somoza, pero hay un gobierno que la libertad de expresión y los periodistas le levantan ampolla. Mira, yo a propósito de Pedro Joaquín quisiera retomar algunos de sus postulados de los que se hablaba en las presentaciones de libros y en los eventos que hubo a propósito de su aniversario de asesinato. Quiero mencionar la necesidad que hay que los periodistas tengan autoridad moral. Es decir, hacer planteamientos de cara al poder no es fácil porque además te obliga también a ser consecuentes. Es decir, si voy a hacer algún reclamo yo tengo que también tener moral y tratar de actuar siempre de frente al país, a la sociedad, a tus lectores. Porque es verdad que como somos seres humanos tendemos a cometer algún error o alguna falla, pero hasta el tema de una multa, por ejemplo, de tránsito en las calles, nos obliga a nosotros a ser consecuentes y a pagarla y no pagar la mordida. Y estoy ubicando probablemente uno de los ejemplos más comunes de la cotidianidad de la gente. Pues vaya y pague su multa y no permita que el régimen lo use como una arma para luego enrostrárselo y descalificarlo. Pues yo creo que en parte la actuación particular de cada uno de los periodistas en nuestra vida privada y en nuestra vida familiar apunta mucho para mantener la posición ética y la posición moral que al fin de cuentas no sea usada. Decía Monseñor Silvio José Báez que no tenga cola que le pisen. Y a mí me parece que eso es importante para los periodistas. Y luego el tema de la resistencia. Es decir, las cosas no van a venir tan fácil, pues, pero en la medida en que nosotros demostremos miedo o que nos sometamos o que terminemos cayendo al lago del poder, va a ser mucho más difícil poder hacer un periodismo ético y un periodismo comprometido con la gente, al fin de cuentas. Entonces, la capacidad que tengamos de resistir, de hacer nuestro trabajo en las calles con dignidad, con ética, con principios, va a ayudar mucho a que la gente, en principio, valore tu trabajo. Y segundo, que el régimen no tenga armas para bloquearte. Y si es el tema de la violencia también a resistir, pues, porque ya lo decía Gustavo y supongo que los colegas que tienen un poco más de años saben lo que tocó vivir en tiempos de una dictadura en los 70 y luego en un periodo que también hay mucho cuestionamiento por el tema de violación a la libertad de expresión en los 80. Bueno, pues, ya sabemos cuál es el camino y ya sabemos que al final la presión, la persecución va a venir, pero simplemente hay que tratar de hacer el trabajo con interés y tratar de hacerlo, pues, con valentía, porque yo creo que el país, que la gente al final lo nota, lo agradece y reconoce ese esfuerzo. Sí, pero solo no se puede. Creo que tenemos que juntarnos los que estamos realmente en la línea de la opinión objetiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante las asociaciones que en ese sentido trabajan, porque la situación del periodismo en Centroamérica no es tan fácil. En Nicaragua es cierto que no nos asesinan, no nos matan como pasa en Honduras, pero sí nos asesinan y nos matan de otra manera. No es lo mismo en Panamá, que allá se censura, se cierran medios y nadie dice nada. Entonces, aquí tenemos varios elementos. No solamente nos silencian, no solamente nos amenazan, no solamente nos aíslan, no solamente nos quieren someter a la autocensura. Entonces, yo creo que precisamente son retos que tenemos que enfrentar frente, valga la redundancia, frente a un régimen que ha querido posesionarse, ¿verdad?, de los mismos medios, de la opinión pública, pero no lo ha logrado. Entonces, yo pongo como ejemplo el caso del señor Roberto Ríos, ¿verdad? Nos han querido silenciar. Nos hemos tomado la tarea que debió haber tenido este gobierno ya de pronunciarse para no someter al país en una incertidumbre que hay en el ambiente, que no se sabe ni para dónde vamos ni qué es lo que va a pasar. Ya se rumora de nuevas listas de funcionarios y gente que podía estar ligada con el régimen y esto va a seguir sometiendo a una situación mucho más crítica y creo que es ahí la responsabilidad que estamos asumiendo el periodismo independiente. Y de informar a la gente de forma transparente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos. A ustedes los invito a que entren el próximo miércoles a confidencial.com.ni y lean un reportaje especial sobre el asedio a la libertad de prensa en Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.